Personal del proyecto Fénix Acerías y de Ica Fluor iniciaron el montaje de un puente de tuberías de más de 200 metros con el apoyo de una gigantesca grúa de la compañía S. Asa. Con peso de 90 toneladas y 30 metros de longitud, el primero de 5 módulos fue instalado durante una maniobra de 3 horas el pasado miércoles 9. La maniobra fue realizada con una grúa estructural sobre orugas que tiene una capacidad de carga de 1000 toneladas, una pluma principal de 60 metros de largo y alcanza hasta 100 metros de altura. Para esta maniobra, la grúa fue equipada con un contrapeso de 800 toneladas en sus diferentes frentes. En la construcción de la ampliación de acerías se instala una estructura conocida como puente de tuberías de 220 metros de largo por encima de la nave industrial a unos 30 metros de altura. Por ese puente van las líneas de conducción de gas natural, oxígeno, aire comprimido, nitrógeno y agua, además de instalaciones eléctricas que alimentarán al horno eléctrico, entre otros equipos. La construcción del puente de tuberías se espera concluir para diciembre próximo. Gracias. 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 Gracias.